Ya llegamos a estar en las lagunas turquesas, ahora nos estamos yendo más alto, miren qué alto estamos llegando, estamos yendo a las cascadas, que es nuestra última, ¿metando Elizabeth? Sí, estamos muertas, la verdad, sí, pero todo se puede, todo se puede en esta vida, y si no lo logramos, nos quedamos con las ganas, y eso no, pues, no le brinda es así. Siempre tenemos que llegar hasta el final, así es que, como dice una amiga mía, muy conocida Jenny, querer es poder, y lo vamos a hacer, entonces, a subir, cuando lleguemos, bueno, les estaré enseñando la hermosa cascada que hay aquí en Ayacucho, y sigo subiendo, ya estamos casi ya, miren qué altura, miren todo lo que hemos subido, miren todo eso de allá, hemos caminado, ahí viene nuestro guía, que nos da bastante, bastante ánimo, a seguir avanzando, y seguimos, pues. Miren, ya estamos llegando, miren, ya llegamos a la cascada, ahí está la cascada, miren, vamos a tratar de seguir más adelante, aunque miren, ya más adelante, ya casi no hay nada, aunque nos han dicho que hay una laguna ahí, entonces, queremos ver, a ver, porque, bueno, si ya estamos en lo alto, ¿no?, ya, pues, seguir, este, averiguando qué cosas más bonitas hay aquí, ¿no?, entonces, vamos a seguir ya, prácticamente ya no es subida, porque ya no hay más subida, como verán ustedes, ya no hay más subida, entonces, ya nos queda seguir avanzando, aquí estamos, y ahora nuestra meta es llegar allá, como verán, acá está donde señala mi dedo, en ese hueco de allá, queremos ver qué cosa hay ahí, y ahí ya, pues, ya nos quedamos, y después tenemos que regresar a nuestro sitio, a comer nuestra rica trucha, que también aquí, este, Ayacucho tiene ese ingenio de cantidad de truchas al escoger, entonces voy a escoger mi trucha grande para poder comérmela bien rica, frita. Ahora, ¿cansada está Elizabeth? Nada, ¿no?, estamos igualitas, igualitas, o sea que, intactas, podemos, podemos subir otro cerro más, así es que, ¿eso por qué?, porque en el menú de Lenita se come bien. Sí o no, cuñada. Claro. Así es que ya saben, entonces, muy pronto estaré festejando los mil suscriptores, y como les prometí, tendremos muchos premios, ¿no?, muy agradecida con todos ustedes, a punto de 13, nada más, para poder llegar a mil. Gracias, amiguitos, y aquí, pues, disfrutando de mis hermosas vacaciones, ¿no?, este, en el bello Ayacucho, y muy agradecida con toda la gente de Ayacucho, que, para qué, muy amables todos, ¿no?, y bueno, sigo caminando a mi meta. Mire qué hermoso, cómo desembocas ríos, qué belleza, de verdad que me siento muy orgullosa de mi país. Miren qué hermoso, miren, y acá todo es panquita, nada más, sigo caminando, seguimos acá investigando hasta dónde podemos llegar, ¿no? Mira que hasta qué altura, han subido las vaquitas, miren, ahí está el toro, por allá hay una vaca, miren, acá está el río, miren cómo va desembocando, miren, qué bonito, cuánta belleza de la naturaleza, ¿no? Y lo único que nos queda es valorarla, valorarla mucho, así es que, compatriotas míos, valoren su naturaleza, ¿cómo? Viniendo de viaje y no botando basura, miren, yo trayendo mi agua, la llevo hasta el final, y luego la desecho llegando a donde tengo que llegar, miren, mi cuñada bien, bien macha, llegando, ella, como sea, quiere ver una cascada grande, pero qué pasa, que estamos en temporada de verano, y como estamos en temporada de verano, no, el río no está caudaloso, entonces, por eso, no podemos ver una cascada inmensa, si no, pues, la veríamos, ¿no? Mire, aquí estamos, ve, mire cómo desemboca acá, mire qué bonita, vamos a tocar el agua cristalina, a ver, Elizabeth, ¿no? Uy, está sucia, ¿no? No pasa nada, ya, 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 Uy, qué rica, cristalina, ¿no? A ver, espere, espere, ya, vamos a ver, vamos a ver, yo, ¿me voy a hundir? ¿Sabes? Qué hermoso. Ten cuidado, rebala eso, ten cuidado, ten cuidado. Mire, lo que es cristalina, hemos llegado, Elizabeth, hermoso lugar, y muy contenta de haber llegado, ¿no? Muy felices, así que, amigos, hemos llegado a la meta, y, pues, muy contenta de estar aquí, y espero seguir disfrutando, y así seguir filmando cosas bellas que tiene mi país, para que así ustedes lo puedan visitar. Un lugar por donde el agua ha ingresado, el agua ingresa, pero por acá, ¿para atrás? Mmm. A una camina, que está en un camino, que está en un camino de rara grasa, ya, y llega justamente a ese lugar, donde hay una especie de pampa parecida a esta, un gran orificio, un gran hueco, por donde el río Chica, o como hoy en día llaman el río Milpo, o sea, este es el río, ingresa, viene subterráneamente, y desemboca en esta área, y a partir de ese desemboque, todo lo que hemos observado, y que hemos ido a buscar. ¿Cómo le llaman y me dijo? La denominación Milpo, Milpo, quiere decir tragar o pasar, es tal igual como el río, que se es tragado, desde la parte alta, pasa por debajo de la colina, y desemboca en esta área. Pues el área del desemboque, es denominado como, eh, timpu, y timpu, y quiere decir conservir. Parece tranquilo a las aguas, viendo desde la parte alta. Pero no. Internamente, por donde está expulsando el agua, expulsa, pero también está absorbiendo. Ah, absorbe el agua. Es decir eso. O sea, que si yo me meto a nadar, me puede... Te puede suceder. Guau, me puede... Sí. Vamos a la foto.